Y físicamente, ¿cómo regeneráis una zona? Por curiosidad, o sea, ¿qué es lo que utilizáis para decir ese árbol está ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo lo habéis puesto vosotros ahí? Hay gente que va ahí con una pala, pone un árbol, usáis semillas. ¿Cuál es la tecnología detrás de ese proceso tan importante? Porque lo que me has contado me parece importantísimo, que las empresas lleguen hasta donde lleguen, pero si no pueden llegar que hagan otra cosa para por lo menos compensar esa falta de reducción de huella de carbono. Pues bueno, aquí es donde viene nuestra diferenciación. Nosotros llevamos años investigando en cuanto a semillas inteligentes. Principalmente nuestra innovación es lo que llamamos la ICIT, la semilla inteligente, que es una semilla a la cual le añadimos todos los ingredientes o los componentes necesarios para que ese futuro árbol, esa futura planta, esa futura masa forestal o masa arbórea tenga viabilidad y que sea autosostenible en el tiempo. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos es analizar el terreno y al terreno le añadimos las bacterias que le faltan, se las añadimos a la semilla. Entonces, con esto conseguimos tener una mayor viabilidad de germinar frente a semillas desnudas o semillas convencionales. Entonces, la semilla sigue siendo la misma, lo que hacemos es añadirle los nutrientes y las carencias que tiene el suelo a la semilla. Y, por supuesto, hacemos un análisis de qué especies tienen que ir hoy en día en el terreno donde vamos a reforestar. Estamos acostumbrados a reforestar siempre lo mismo, a no cambiar las cosas. Entonces, llega un punto en que tenemos que plantearnos y adaptar la especie al cambio climático que tenemos hoy en día. Cada vez, pues bueno, lo comentabas antes, tenemos muchas más sequías, tenemos también altas temperaturas. Realmente, la especie que estamos plantando hoy en día, hay que plantearse eso, ¿no? ¿Es realmente la que le corresponde al terreno o debemos un poco investigar qué características tiene que tener para que tenga viabilidad en el futuro, ¿no? Y que no lo plantemos y que se muera en los cinco años. Entonces, eso es un poco la tarea que hacemos y que estamos experimentando con un éxito rotundo. O sea, que estáis plantando vida prácticamente, ¿no? Y lo que te has dicho es muy interesante porque no se trata de coger las especies que históricamente han funcionado en una zona y que han crecido bien, porque tú lo has dicho, el clima ya no es el que era antes. Incluso iría más allá, Javier. Yo te diría que habría que mirar a esas predicciones de futuro clima que ya están haciendo muchos centros de investigación del mundo y pensar en qué clima vamos a tener en 2050 para que esas especies evolucionen debidamente. O sea, que incluso adelantarte al presente porque donde hace calor hará más calor y donde hay sequía habrá más sequía. O sea, que eso es fundamental. ¿Cómo lo hacéis? Porque realmente para plantar tú me has contado que ya son semillas inteligentes, adaptadas al entorno, con unas características muy específicas para optimizar el crecimiento y la regeneración del entorno en sí. Pero, ¿ese terreno de dónde sale? ¿Sois vosotros los que buscáis el terreno? ¿Váis a zonas afectadas? ¿Transformáis terreno que se ha dejado abandonado en otra cosa? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, Mario. Principalmente lo que hacemos es intervenir en zonas degradadas, deforestadas, incendiadas. Al final, nuestro principal objetivo es generar la mayor riqueza y biodiversidad posible. Por eso siempre hablamos de que utilizamos especies poliespecíficas, biodiversas, para crear un entorno artificial lo más natural posible. Entonces, nosotros principalmente lo que hacemos es un análisis previo del terreno. Nuestros ingenieros deciden, detectan, cuáles son las especies, por supuesto, autóctonas que encajen con el lugar, pero que tengan resistencia a las condiciones que estamos teniendo hoy en día. Entonces, eso es lo que conseguimos. Entonces, combinamos medios de plantación tradicionales con tecnología. Bueno, estas semillas inteligentes las utilizamos bien con siembra directa o también utilizamos medios aéreos, como por ejemplo, nos ayudamos mucho de los drones. Nuestros drones, bueno, pues tienen inteligencia artificial y detectan las zonas más viables para esa siembra. Sobre todo los utilizamos cuando hay zonas de muy difícil acceso, que de otra manera sería prácticamente imposible. O cuando tenemos grandes extensiones que con las manos no se pueden hacer. Entonces, plantar árboles a mano es muy loable y muy bonito, pero también es necesario utilizar la tecnología en nuestro beneficio, sobre todo en zonas que no podamos llegar. Y bueno, la combinación de tradición y tecnología es brutal. Nuestros proyectos, pues bueno, no solamente tienen un componente medioambiental, sino también un componente social. Allá donde vamos, en las zonas locales, pues se cuenta con la gente que sabe, con la gente que tiene la experiencia de ese lugar. Y muchas veces, pues nos ayuda mucho, sobre todo a nuestro entender de la zona y tal, que son la gente local las que sabe lo que tiene que ir ahí. No, no. Gracias por ver el video.